¿Qué es el orden de los días del Festival del Abrazo del Sol? Es un gran tráfico de camiones generalmente, pero bueno, no es tan común tener la afluencia que vamos a tener los días del Festival. Por lo tanto, es para nosotros un deber el poder controlar, sistematizar esa afluencia y que sea lo más normal y fluida posible. ¿Es un operativo especial? ¿Unidades de autos y a su vez de personal? Sí, sí, es un operativo especial por el sentido de lo que le estoy diciendo, de que no es normal que tengamos tanta afluencia de público en esa zona. Por lo tanto, nosotros reforzamos nuestros operativos con móviles y motos y a su vez colaboramos con la parte de seguridad pública, con las otras unidades de la Policía Nacional que van a trabajar en la parte de seguridad pública, de la prevención de los delitos. Digo porque hay, sin duda, es un fin de semana también bastante complicado por afluencia de gente hacia el este por ruta interbalnearia. Festival en Montes, o sea, una gran movida el departamento de La Valleja también. Exacto, exacto, como usted lo dice, nosotros reforzamos nuestro servicio, sabemos que coincide con un fin de semana, tenemos el operativo retorno de la gente que vuelve desde el este, por lo tanto, nosotros prestamos especial atención a esa zona. ¿Y alguna medida de precaución o preventiva para que usted le cuente a nuestra gente? Y bueno, las medidas son, como siempre, tomar las premuras del caso para no tener que ir apurado, no excederse de los límites de velocidad permitidos, llevar la documentación que corresponde al vehículo, usar los cinturones de seguridad, si viajan con niños que lo hagan en los asientos traseros, utilizando los sistemas de retención infantil, si toma o no conduce, especial cuidado con el consumo de drogas, y bueno, como le digo, la velocidad es un factor importante, mantener la distancia con los vehículos que van, la distancia de seguridad con los vehículos que van delante, y bueno, todas esas recomendaciones que siempre damos a los conductores para que la prudencia haga de que sea una fiesta y no tengamos que lamentar a alguna víctima.